Clisman Producciones Clisman Producciones Clisman Producciones Clisman Producciones Se me va la vida, siento un pasillo Yo no entiendo mi amor, porque tú me tenías de así Quizás no me amaste, y todo fue para ser Otro mal conquistó, quizás te traigió Más pena que me das, es por tu ausencia Ni siquiera un adiós, para saber de ti Y se me va la rima, se me va la rima, arriba a todo el mundo A ver todos los padrinos, familiares, amistad, todos sus vidas Y hicimos prevenciones, a las títeras Y las manos arriba, las manos para arriba, las manos para arriba, todo el mundo Pa' un invierno, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste? Sabía que te amaba Con toda mi vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Saban a los padrinos Para todos los invitados de Luzo que esta noche están vacilando De un sabor Vamos levantando la mano arriba a todo el mundo Los que están contentos esta noche que levanten la mano Y las palmas arriba ¡Eso! 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 ¡Arriba a su marido! ¡Eso! ¡Arriba a los salmeros! ¡Eso sí! 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 ¡Gracias!